La Reconquista de Vigo La ciudad estaba sitiada, estaba copada por franceses Y las valientes viguesas y vigueses consiguieron volver a conquistar la ciudad de Vigo Y hace muchos, muchos años, ya no sé A ver si os voy a decir la historia, no sé cuándo tuvo lugar, fijaros Pero bueno, sé que me parece que fue hace bastantes años, seguro Bueno, prometo ver la historia y deciros cuál fue la fecha exacta Os voy a hacer una recomendación Yo no soy, ya tengo dicho, soy una persona que igual no influye en nada o muy poco Dejar de ver la televisión Sobre todo programas sobre el coronavirus Porque si no os vais a hacer el cacao mental Al final vamos a acabar saliendo a las calles como las películas del futuro y acabar todos a golpes Lo que sí es cierto es que hay que estar en casa Eso es cierto y lo digo sin broma ninguna ¿Y por qué hay que estar en casa? Porque es un virus muy contagioso y la sanidad no está preparada Por mucho que digan neoliberales y demás que es un problema de gobiernos Ahí tenéis los casos de Estados Unidos que está desbordado La primera economía mundial está desbordada Casi todos los países, si no todos, están desbordados Que no sé cómo estará China ni Rusia Y ni me lo quiero imaginar Por mucho que digan que han acabado con la pandemia Porque no me creo lo que dicen estos países que son dictaduras Y os voy a decir una cosa Hacer lo que queráis, pensar lo que queráis Seguir votando porque queráis Seguir la vida como queráis Como no hagamos un cambio del sistema económico Después de esto vamos a volver a repetir esto en dos días Ya está caduco el sistema capitalista No estoy hablando ni de comunismo Ni de... hay que cambiar el sistema A un sistema donde los países estén preparados A nivel sanitario, a nivel industrial Si no vamos a volver a repetirlo No podemos depender de terceros países que están A miles de kilómetros del nuestro Para que nos provean de lo mínimo necesario Para cubrir una pandemia Si no lo vamos a volver a repetir Cada uno, cada cual Haced lo que os dé la gana Y estamos hablando de que se nos lleva por delante Que nos morimos, no es ninguna broma Pero bueno Hay algunos que están esperando que acabe Esta pandemia para seguir haciendo negocio Para seguir viviendo por el dinero Para seguir haciéndose más rico Para seguir evadiendo impuestos Para seguir viviendo a cuenta de los que menos tienen Y ya lo veis El ejemplo es este La economía no está preparada Los países no están preparados Ninguno No meter mierda a ningún partido político de ningún Y a ningún gobierno de ningún país Todos están metiendo la gamba Es un problema sistémico De todo el sistema Nos hemos ido a hacer 50.000 porquerías Pabellones, aeropuertos que no utilizamos Infraestructuras que no utilizamos De ocio Grandes parques de ocio y demás Y no tenemos sanidad Para cubrir una gran pandemia Es la realidad No hay otra Hospitales de campaña por todos los lados No hay hospitales Seguir creyendo que la sanidad Tiene que ser gestión privada Y con mínimos recursos Seguir Lo pagaréis con vuestra vida Ya no voy a decir nada más Haced lo que os dé la gana Vuestra vida va en ello Bueno A lo que iba Hoy voy a hablar del peral Buena Luisa Y como veis Cada año lo sigo mostrando Y en esta época A 28 de marzo de 2020 Pues está con flores Ya tiene los primeros frutos Después de polinizar la flor Ya se empiezan a ver las pequeñas peras Variedad Buena Luisa Un peral Como veis Que se puede cultivar en maceta Como casi todos los perales Con unas macetas un poco Profundas Medianamente profundas O grandemente profundas Y entonces Esta maceta Una maceta plástica alta O cualquiera Reciclamos Un envase plástico grande Todo vale Para Cultivar con un poco de imaginación Y reciclando Y ahí ven las flores No limpie la maceta Que veáis Que hay otro gran problema Lo voy a decir La gente tanto da El agua No está lloviendo Cada año llueve menos No hay infraestructuras Para la retención del agua Dejémonos ir Vamos a pensar El agua es muy importante Bueno Diréis Este zumbado Que está hablando siempre Chorradas Lo veréis en el futuro Hay que hacer infraestructuras Para retener el agua Cada vez llueve menos Cada vez somos más Cada vez hay más consumo Y sin agua no hay vida Lo vuelvo a dejar Lo seguiré insistiendo Pero bueno Allá Lo pagaremos más adelante Como estamos pagando ahora El sistema capitalista Bueno ¿Qué voy a hacer aquí? También si veis en la base En el patrón Suelen nacer Ramas Estas las eliminamos Para que no quiten fuerza Al árbol Ahí tenéis Estoy gritando Porque está centrifugando La lavadora Y oiréis el ruido Bueno Y ahí veis Cuidado Se lo vuelvo a repetir Porque la gente dice Enseño el árbol Y no explico nada Al sol protegido Porque esto ¿Qué pasa con estos árboles? Que sí que necesitan sol Pero a ver De las horas principales del día Mejor no Porque tienen poca tierra Se sacan mucho Tienen fruto El fruto tira mucho del árbol Entonces Necesita zonas Donde Le dé el sol No de las horas centrales El sol de la mañana Si no le metemos un sombreado ¿Qué plagas pueden aparecer? El pulgón aparece a veces La araña roja En verano se pueden quemar las hojas Ahora también se puede pinzar Cuando hay las ramas Este pinzado En las puntas de las ramas Se puede pinzar El pinzado poda verde Cuando se alargan un poco Nos va a ayudar a contener el árbol Y ahorrar en podas Ya invernales Y nada más Voy a enseñaros más de cerca Está pitando la lavadora Este pitido Desde que acabó la lavadora Y ahora os voy a mostrar Más de cerca Abono una vez al mes Ahora ya podemos empezar a abonar Con abonos ricos Pero en pequeñas dosis Para que no se nos desmadre Mucho el árbol Y ahí lo tenéis Suelo trasplantarlo Todos los años Cuando ya son muy Este árbol debe tener unos 8 o 9 años Desde que lo injerté Es un árbol que yo injerté Y de cuña Y ahí está Tiene 8 o 9 años Y fue Le costó Yo siempre digo en los vídeos Le costó Iba muy débil Pero una vez que arrancó Ahí lo tenéis Esplendoroso Y vamos a verlo más de cerca Nada más El abonado El riego Y vigilar que no haya una plaga Como el pulgón La araña roja Y tendremos peral Y comeremos peras Estas peras que maduran A mediados de septiembre Pues cada año Si Dios quiere Y si Dios no quiere Pues bueno Fijaros Dios Ahora Nos damos de cuenta Que la religión No salva vidas La salvan los sanitarios Pero bueno Seguid rezando Si no Podéis hacer otra cosa Hay que respetarlo También cada uno Que haga lo que quiera Vivimos en un mundo libre O parece ser que es un mundo libre Dejar de ver la televisión Sobre todo programas de coronavirus No nos van a salvar la vida Lo único que nos puede salvar la vida Es un sanitario Y sobre todo Ni contagiar Ni contagiaros En casa Que ya os decía ayer Dos personas Que igual no me expliqué muy bien Que tenían que estar en cuarentena Porque estaban contagiados Un matrimonio Se fue a hacer las compras Así no arreglamos nada Así llegaremos al siguiente invierno Ya de los pocos que quedemos Si no morimos antes Pues nos barrerá Pero bueno No hay de aquí Pues al no haber sentido Lo pagaremos con la vida Y la vida O mataremos a otras personas Seguid por ahí Nada más En casita por favor Voy a enseñar ahora Más de cerca El peral Buena Luisa Las peras maduran Ya os decía en septiembre Nada más Ser felices Y ser obedientes Y tener un poco de sentido Vale Por favor Chao Vamos a ver el peral Más de cerca Uy perdón Bueno Ahí está El peral Y vamos a verlo más de cerca Pude mover La maceta hacia el centro Voy a moverla ahora Perdonad Vamos a moverla un poquito Ahí Para poder girar Y ahora vamos a ver las flores Ahí tenéis Fijaros el espectáculo De la floración De este peral Que ya tengo mostrado En otros años Ahí veis Capullos Por abrir Y lo que os explicaba Cuando está así un poquito La rama ya A ver Tiene como Vamos a ver Esto Pues podemos pinzar La parte Ahí está Pinzamos así Para que hacemos esto Para que no se alarguen las ramas Y quede compacto Salen un poquito más Por ahí Ahí veis Ya Lo que empiezan a ser Peras Y Después le caen No quedan todas Algunas le va cayendo Ahí os fijáis Por ahí por ejemplo Ahí veis Se cae No conserva todas Bueno Ahora voy a girar un poco la maceta Para que veáis La base del tronco Y la parte trasera del árbol Ahí veis Veis la de Fijaros ahí Que maraña de raíces hay Esto era el patrón Que era así Y ahí veis El nudo De Donde Hice el injerto La púa y el injerto Vamos a ver un poquito más de cerca Ahí veis Más flores Y estos ramilletes Ahí en la parte alta Bueno Nada más Y lo dicho A ver si tenemos un poco de sentido Quedamos en casa Para no contagiarnos Porque si no No va a dar abasto la sanidad Ya no la dan en estadios normales Cuanto más ante una pandemia Bueno Tenemos lo que A veces lo que merecemos Porque Pensamos en todo Y no nos acordamos de la sanidad Que es lo que salva vidas Y lo que nos cura Bueno Hasta pronto amigos Gracias por vernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!